Bueno, saluditos amigos cordiales, mire, aquí andamos disfrutando nosotros de las bellezas naturales del país, una vez más, fíjese que vamos a abordar, nos han ofrecido un paseo en lancha, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va por aquí, a ver cuál es nuestra lancha, nuestro barco, eh. Y por supuesto, toda la belleza, todo lo que se puede encontrar aquí, vamos a ver cómo nos va, ya cómo nos toca, vamos a abordar acá, son momentitos, son momentitos, son momentitos. Bueno y entonces estamos ya listos para emprender el viaje, aquí esto se va a desequilibrar porque don Alan va del mismo lado que yo, entonces esto se va a hundir, esto es, esto es un Titanic anunciado. Anunciado. Raúl, ¿eres tú? ¿Eres tú? Aquí está DiCaprio. Sacos. Somo, momento. Que viva Ucrania. Bueno. Bueno, sí, ya fuera de broma, sí, lamentamos mucho, lamentamos mucho, los últimos, los últimos, perdone. No, no. ¿Sintió feo el arrancón o cómo? No, no, no se siente. Ah, va. No, suelta el anclas. Así que leven anclas y zafaos. Y aquí tenemos al Maestro Flores dirigiendo el Titanic. Aquí estamos, aquí estamos disfrutando. El capitán del Titanic. Y vea el horizonte de volcanes a sus espaldas, don Alan. Mire eso. ¿Cómo vamos a ser caballeros? Nosotros emprendemos este recorrido fantástico. Aquí podemos apreciar esta playa hermosísima, conocida como La Puntilla. Y ahora simplemente comenzamos el recorrido. Creo que vamos a ir a la casa fantasma. Ahí vamos saludando, vamos saludando. No, no nos hacen caso. Bueno, sí, nos hicieron caso. Son momentitos, son momentitos. Así que por acá apreciamos. Sí, esto es un hundimiento anunciado porque viene Don Alan, vengo yo. Y esto no va a dar. ¿Es la primera vez que viene a hacer este tour? Sí, es primera vez. Es primera vez. Usted, Maestro, es primera vez. Primera vez. Sacos. Son momentitos. Ah, perdón, quisiera venir con la familia. Bueno, la invitación cordial para la familia. Ey, familia, venga. Venga, 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 venga. Es una belleza, ¿verdad? Es una belleza. Este es lo que tenemos al otro lado. Aquí está la visión un poco más amplia. Y por supuesto quienes llevan prisa, llevan prisa. Así lo vivimos Así lo disfrutamos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo excelente Pelícanos Pero no lo diría así por el señor de la tercera edad Que está ahí Esa es la casa Esa es la casa Allá está la casa Fantasma, la casa Enfrujada, la delicia de todo Ya le vamos a preguntar aquí a nuestro Amigo Dani, el guía que tenemos Y por supuesto Algunas embarcaciones Perdón, perdón ¿Está hablando de la comida? ¿De qué está hablando, profesor? ¿Qué pasó, maestro? Este programa es para todo público Sí Salud Bueno pues entonces Aquí seguimos nosotros Disfrutando Wow La visión de la casa Un poco distante Por supuesto Creo que aquí haremos una breve estación Y por supuesto Tenemos playa a ambos lados Mire usted Tenemos playa a ambos lados Y ahí está la casa Saludos cordiales Saludos cordiales para usted Que siempre nos ha honrado con su sintonía Que nos ha tenido paciencia Que nos ha tenido paciencia Que nos ha sabido esperar A veces Con los videos Así lo vivimos Así lo disfrutamos Pues hubiéramos traído la bandera de Ucran Y ponerla en la casa Bueno, excelente entonces A ver si se vive el momento La paisajística Oh, sí Ya vi el paisaje Está viendo el paisaje Está viendo usted Las palmeras Las columnas Los cocos Sí Ey, maestro Saludos Saludos Ahí nos están saludando, maestro Sí Sí, es el reconocimiento Es la fama ¿Quién es la fama? Son ex-sabrito ¿Qué son ex-sabrito? Cinco Sin comentarios Bueno, así lo vivimos entonces Aquí tenemos toda esta región Para disfrutar Vamos a entrar al minuto final Gracias por Su amable y fiel sintonía Y estamos con el maestro Flores En este momento Disfrutando un paseo en lancha Aquí en la puntilla Esto es el El Salvador El Salvador Start Visto allá en Europa En Asia En África Y en Estados Unidos Y en Ucrania En todos lados En Rusia En Ucrania En San Marino Y nuestra solidaridad Con Ucrania Mire Así es Y de aquí, don Alan Usted puede despojarse Totalmente de la más ¿Qué está viendo, profesor? O sea, ¿qué está observando usted? ¿Le gusta la playa, profesor? Algo está por ahí Ah, usted está hablando del sol Ya, las palmeras Bueno, pues Así la gente lo vive Lo disfruta Nosotros Por supuesto Regresaremos en breve Con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!